Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y no seáis todos al quinto capítulo de Spy Chameleon, creo que es el quinto, ¿no? Sí, porque vamos por misiones, así que será el quinto capítulo, espero que os esté gustando la serie esta serie así de rellenito un poco en el canal, para probar este juego y encima pasárnoslo así que, ¿qué más se puede pedir? Estamos en la misión número 5 al acceso anticipado, en el ordenador del 75 se encuentra la aplicación que va a cambiar el mundo ya sabéis que en el anterior capítulo, en la anterior misión, en esta rescatamos a la captura más peligrosa de la manja más creada, es decir, el ser humano era un ser humano, era un bebé, así que vamos allá el capítulo, no, la pantalla número 61 y a ver qué nos encontramos a ver, cómetela, ¿con qué me la como? mmm, qué rica, cómetela ah, ya está y ya está pues sí, vamos a intentar, sé que tiene sé que mi amigo de última chapo tiene aquí récord intentar quitárselo jaja, 3,20 a ver, a ver, vamos a ver cuánto tenía él 3,20 3,20 ahí sí, estaba él antes ahí, eh ay, 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 no, esto no oye, antes me aparecía él ahora ya no me aparece bueno, da igual, seguimos vamos a hacerlo otra vez claro, nos comemos, pero qué riesgo tiene esto entonces ninguno, ¿no? ahí está venga, continuamos nos están enseñando la mecánica nueva, eh me gusta porque eso, el juego tiene al principio mecánica y luego ya pero esto me encanta ¿me la puedo comer? uy, uy, uy ah, como rechazos hay rechazos jajaja qué bueno me encanta como se camufla hoy con la sangre o con la pintura roja, ¿no? espera, es que no veo nada corre, 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 corre cómetela, cómetela uy la pantalla a veces se va para arriba no sé por qué me ha pillado ahí aquí no, ¿no? qué bueno ya está genial, eh perfecto, me encanta, me encanta qué guay qué chulo recoger mariquitas puede ser difícil en cierto sí qué susto me ha metido me encanta esta nueva sensación de comerlas hay que, bueno, hay cambio de las tornas los ruiditos de oficina muy chulo y montamos el récord a tope, a tope, a tope, a tope me gusta, me gusta, me gusta mucho este nivel nivel 5, ¿no? sí, capítulo 5, nivel 5 ocultate en la caja, a ver qué chulo qué bueno qué chulo, tío qué chulo qué chulo y batimos el récord a tope qué maravilla la veo un poco de moscas desde la caja qué guay no quieto no ahí podemos salir dentro de la caja cuando queramos qué chulo macho qué mola acercar lo máximo posible aquí y ya está hay que sacar la lengua qué bueno qué grande qué grande me encanta me encanta este nivel, tío qué chulo es brutal esta mosca está me encanta me encanta me encanta venga venga genial está genial está genial porque antes tenía los auriculares estos blancos pero están hechos caca tío los voy a poner ahora para probar el micrófono al cual se escuchaba mejor micro pero no se pueden poner básicamente qué pasa vale que me ha visto bien 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Y por qué suena el reloj? ¿Y por qué suena el reloj? ¿Y por qué suena el reloj? Me ha anticipado. Me ha anticipado. ¿Y por qué suena el reloj? Me encanta la mecánica de la caja, tío. Me parece espléndida. Simplemente espléndido. Ay, casi me la como. Pero no ha sido esta vez. No se rastabes. Esta sí. Y ahora la otra. Esta, esta, esta. Eh, pues me la ha comido. ¿Cómo es esto? Si yo me la he comido. Mira. Dos. Ay. No había visto que abajo estaba el rojo, tío. No había visto que estaba este rojo aquí abajo. Eh, eh, eh. Pero sí. Qué mentirosos, tío. Qué mentirosos. Uh, que vienen. Ñam. 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 Uh, corre. Ah, nos escapamos. Venga, bien, 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 bien. Balance calórico. Nos han dado un trofeo. No sé por qué. Pues comerlas todas. A ver, empuja, vale. Qué guay. Qué chulo, qué chulo. Está metiendo muchas mecánicas nuevas en este mundo. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. A ver si hay que darle un tientecillo a estos juegos, tío. Porque están genial. Tienen mecánicas muy chulas. Puede ser simplemente un juego de coger moscas y ya está. Pero no se queda solo en eso. Me encanta, me encanta. En serio. Pan, pan, pan. Vale, vale, vale. Con este aquí. Y con este aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, no puedo hacer el balanzo porque nos pilla el toro al final. Siempre. tenemos que hacerlo muy rápido cuando el otro viene para aprovechar a empujar ah, me ha pillado, me ha pillado no me está costando ya más te quedas empujando al coco ah, ya me la puedo jugar ahí tengo que esconderme el otro no llega hasta allí, ¿no? hasta la pared no llega no llega, no llega, no llega, vale entonces tú aquí, bien, bien, bien ya decía yo, es que si no me daba más vale, bien este para abajo ah, me ha pillado, me ha pillado ah, me ha pillado, me ha pillado y aquí, ¿qué más hay? aquí puedo bajar vale, ya está, ya está, ya está, eh ya está, ya está, ya está, ya está venga, va, va, va bueno, bien un minutito, pero se puede hacer 24 segundos saltear con calma siempre la calma es buena ya lo hemos dicho en todos estos capítulos encima aquí hay cámaras y todo me gustaría que me pudiese me pudiese me pudiese que me dejase la cámara a veces a mí vale hay dos moscas cuando las pillamos ahora, por ejemplo no 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 tenemos cogido el el checkpoint oh, si le doy al rojo para salir me saca de ahí así que ¿qué dices, tío? ah yo también ahora que no vamos allá venga, vamos va, va, va 25 segundos un minuto más no pasa nada esto me recuerda a los juegos a la música de los juegos de fútbol, tío ¿qué dices? ¿qué quieres que haga? es que me tengo que esperar no puedo esperar no puedo hacerlo más rápido no puedo Vale, vamos a ver Tengo que ver estas moscas seguro Ah, aquí hay rosa, vale Ha pillado Me imagino que estas no contarán Vamos a hacer la prueba, pero no contarán, ¿no? No, no cuentan, no cuentan, vale, vale Bien, bien Eh, no ha hecho la animación, tío No ha hecho la animación de comérsela No colaba esa Vale, un segundito A ver Encontramos un Ángulo muerto o algo así Punto ciego, ¿no? Ese puede ser punto ciego, sí Aquí esto es punto ciego Pero No podemos ir a ningún lado Ah, el de abajo también, el de abajo No había dado cuenta Vale Pero estoy dentro de la esta Da igual que mueva aquí ¿Ves? Aquí da igual que mueva Tengo que hacer que cubra La parte de rosa, creo, ¿no? Sí Ya está Ya estaría, ya estaría Lo abre Vuelvo a cerrar Me vengo al rosa Vale Dentro de la caja, venga Joder, que rápido me ha pillado Oye Ya vale, ¿no? Ya está todo, ¿no? Sí Nos hemos ido en caja Venga ¿Cuántas son estas? Se dan 80, me imagino Eh Un tramo en un punto muerto ahí Ahí en medio un poco Un tramo en un punto muerto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 vale, aquí no me pilla ninguno de los dos, ¿no? ¡ah! ¡qué buena! ya, pero ahora ahí quizás ahí, vale, donde la ventana nos quiera la ventana no, no, pero ahora me pilla, ya lo voy a uf, 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 uf ahí ya nada a ver, ¿desde cuándo? oye, antes como lo he hecho, tío ahí, ¿no? pasa este vale, puedo quedar ahí si me quedo donde los asientos, tampoco, ¿no? tengo que quedar donde la luz a ver cómo lo hacemos es que se abarca muchísimo campo vamos a ver Si es aquí todo bien, pero ¿ahora? Es que abarca muchísimo a las dos, tío. Tengo que meterme ahí, es que lo voy a un elemento, tengo que arrastrar el cajón, sí o sí, sí o sí. Ahí me ha pillado el helado ya, ahí me ha pillado, es algo así, algo así, algo así, vamos a estudiarlo un poco porque es algo así, vale, yo me quedo aquí, ¡eh, tío! Las espadas cruzan, eso es, aprovecho. ¡Ah, casi! Así, sí, así, sí. ¡Uh, cuidado! ¡Ah! Se ha cargado detrás del mueble, detrás del mueble. Eso, aquí, ya está guay, esto ya está ahí complicadete, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale, aquí no me pillan de momento, vale. Ahora a ver cómo lo hago. Que se me come igualmente. Así se podría. Entonces la tiene que coger, aprovechar, bajar. Me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado. A ver, pongo la zona esta en la que no me pillan. Aquí. Ese tiene que ser el paso intermediario entre el uno y el otro. Ahí, a ver. ¡Ah! Venga. No tengas prisa, no tengas prisa. Es que tampoco es mucho. Pero ahora estás mucho y ya estás jodido. A ver, ahí. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Te he cargado un poquitín y luego todo. A ver. Aquí. ¡Eh, tío! Eso no se hace. Vale. Estoy a punto de entrar en el rango, a ver. A ver. Ahí no podemos pasar. Nos quedamos ahí, cuando se vaya. Tiene que salir muy rápido. No sé si lo podría empujar un poquitín más. ¡Joder! Un poquito ahí. ¡Joder! Creo que tiene que ser hasta el tope, ¿eh? le he empujado demasiado un poquito solo un poquito solo y cuando esto me puede ir abajo no, que abajo me ha tirado toda la onda expansiva un poquito guardamos nos resguardamos nos resguardamos nos resguardamos a ver, tiene que haber un momento en el que yo pueda bajar abajo igual tengo que tirarlo para atrás igual lo que tengo que hacer es tirarlo para atrás señorcito, a ver pero claro, si le tapo al otro ahora a ver, porque a este si le tapo ¿qué le hago? no, creo que... a ver, voy a intentarlo claro, que si es este le tapo vale suelo tocarlo un poquito un poquito más nada más creo yo vamos a probarlo un poquito nada más ahí no, un poquito más un poquitín más una pizquita más a ver que no me ha dado ninguna raya, tío mentirosos son Dios mío qué sensibilidad tiene esto, eh a ver a ver ahora a ver al robot de esta elección tiene que tapar el camino por allí sale una lucecita ya a ver si yo voy ahí abajo no me va a dar, ¿no? ahí os salgo mierda ya la he cagado no es lo que me he quedado ahí parado esperando iluminación divina creo yo vamos a quedarnos aquí de momento a ver es que el otro lo barre todo no hay que tapar al otro porque el otro lo barre todo el de la derecha lo barre todo absolutamente todo sí que hay que tirarle el cajón para allí a ver a ver Esto se va Ese llega hasta el fondo Así que nada Este va Échale que yo me quedo ahí detrás Allí Yo me quedo ahí A ver Si yo me quedo ahí Luego puedo bajar Pero luego me va a barrer igual Esa zona de allí A ver es quedarme ahí en medio Vale, ponerme ahí abajo Bueno, me bajo el cubo y pasar Ahora bajaría Ya que se ve muy rápido Te voy a quedarme aquí No, no, cuidado Cuidado, cuidado Estúdalo, estúdalo, estúdalo A ver, me quedo aquí Esta se pasa Y yo me voy abajo Y paso rápido, rápido, rápido Vamos a intentarlo Lo ponemos abajo No puedo acercarme más A ver ahora qué pasa ¡Puta! Pero por ahí está Por ahí está la cosa Tocadura de pelotas, ¿eh? Algunas veces, tío Soy un mini empujón Siente para que yo pueda pasar Vale Pero Pero ahora lo hemos cagado Sabía de la maldita rayita No puedo No, 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 no. Es que tenía que colgarme yo ahí abajo Según su marcha y colgarme abajo No sé si me va a dar tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, no la cagues Por fin Me das como todas Vamos, 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 ya Pero por fin salgo desde aquí, tío Qué gusto Ha costado, ha costado Que todavía no he comido, que todavía no he comido Señores Qué buena, me ha costado, me ha costado Me ha costado Me ha costado Me da igual, me da igual Ya me da igual Tengo que salir ¿Ey, ahora? Uf, tengo que arrastrarlo ¿Pero qué dices? O sea, antes he salido tan normal, creo Ah, vale Es que me he salido Ok, ok, ok Ya te he pillado, ¿por qué? Es que antes no me he dado cuenta que era Por las rayas De visión Venga, eh Así me podemos quitar ya este Pues aquí me puedo mover Porque está la Está lo rojo Está lo rojo Venga, a ver Venga Venga, vámonos Aleluya Aleluya Firewall Cargando, cargando, cargando Cargando Próximamente Hace no me recuerdo que eran los castles Spy Dos Oh, RBG Chameleon Alien ¡El nuevo juego! ¡Sí! No sé cuánto hemos tardado en esta, eh Pero a ver cuál era la misión Oh, ya está Se ha terminado Oh, se ha terminado el juego ya Qué chulo O sea, va a haber segunda parte Qué guay Me gusta ese final Ah, es un juego español No, no sabía Programación y diseño Marcos Torrecillas Arte y animación Raúl Vega Arte Marcos Nogue Versión PlayStation 4 Roberto Granado Está guay Está guay la versión PlayStation 4 Imagino que antes saldría en PC Lógicamente, ¿no? Qué chulo Uy, pues está muy guay Es un juego español Pero está muy chulo Entonces, la última fase Me ha parecido bastante interesante Las mecánicas que ha metido, eh Y tiene ese último nivel Un poquitín ahí Rebuscadillo, eh Está bastante bien Música Adrián Faure Y Arnao Jordani Página web Vodo.es Agradecimientos a nuestros amigos Y testeadores Ayas Giral Daniel Torrecillas David Romero Jordi Screech Gutan Dindu Kurti José Luis López Mickey Company Pedro Vega Cecilio Cardenete David Mateo Eduardo Eduardo López Jorge Otal Marc Garci Oriol Farras Raúl Rubio Y Xavier Capel Creo que sea un estudio catalán Bueno, algunos de ellos Tienen otros apellidos catalanes ¿No? Como Screech Jordi Screech Viralt No se puede tirar Qué chulo Vamos a ver las gotitas, eh Cómo mola Y cómo brilla Mítica Más Estas de mármol Mira Ah, mira ¿Qué es esto? Espera, espera Ok, tú lo has querido Borraré tu partida Hubo un día Que me salí fuera Vamos Me estoy poniendo nervioso Qué guay Un poquito de respeto Ves, derecha Y lee los créditos Ve a la derecha Y lee los créditos Imagino Ve a la derecha Y lee los créditos Qué guay Por este lado no hay nada No O eso parece que no Por este lado no Por el otro sí Se ha quedado sin música ya ¿Qué más? Todo es que borraré tu partida A ver, agradecimientos Especiales Son, ¿no? Alberto Rodríguez Excelente Arte 2D Daniela Hidrobo Impulsora de la media jornada Sisko Macías Observador y LOL Eva Junque Estudio Calabani Calabi Perdón Luis Garnacho Supertesteador Tania Anta Control de calidad Indie Agradecimientos muy especiales A ti por jugar A ti Por jugar al juego Y ayudar a Unfinished Pixel Se llama El Pixel Inacabado UP, ¿no? Qué guay Me gusta, me gusta el nombre O cierto, no lo haré En cualquier caso Gracias por llegar hasta aquí Nada, nada Un placer, un placer Me ha gustado mucho el juego Una pelea que sale tan cortito Pero bueno Tienes que empezar con algo cortito Algo que sepan que gusta Y listo A mí me ha gustado bastante Me ha gustado bastante No lo voy a negar Esa es la última fase Me ha encantado La prendida porque es cortito Pero está muy chulo Está muy chulo Me ha gustado, me ha gustado Está muy curioso Así que gracias a vosotros Ah, a vosotros Y fin Y a vosotros también por verlo Si habéis llegado hasta aquí Así que nada Hasta aquí se queda Esta gente RGB Todas las misiones completas Ahora por los desafíos Tenemos el 46% completo Imagino que tendrá Algún trofeo de oro Imagino O no sé Creo que tenga platino Pero Si no pues será Reconetándolo todo Ya tiene rejugabilidad Y ya hemos visto que Y este Modo camaleón Es muy raro Mira, mover ¿Ves? Ahora serán los mosquitos Estas, el turbo Que va a tope Y caminar Ahí lo veis Así que nada Espero que os haya gustado Este display de Spy Chameleon A mí me ha encantado Así que nada Y lo he dicho Tiene rejugabilidad Si se quiere seguir jugando Y si no pues nada Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias Esto os fue llegado hasta aquí Un fuerte abrazo Cuidado mucho Y nos vemos ¡Más aventuras!